Iniciamos como siempre con las noticias del mundo en las que Colombia fue protagonista. La revista Ola de España incluyó el Tairona como una de las 50 excursiones que recomiendan los expertos para hacer en este verano. Dormir en un eco-up es el título del artículo incluido en el especial anual de viajes, en el que se incluyen una serie de fotografías que exaltan la belleza excepcional de nuestro parque Tairona. La montaña nevada más alta del mundo al lado del mar. Según afirma la publicación, Colombia es el único país suramericano en que se asoma al Pacífico y al Caribe y además se extiende hasta el Amazonas. Por eso la diversidad de ecosistemas que ofrece es apabullante. En sus cuatro páginas exalta la originalidad del paisaje del parque y por supuesto de los alojamientos ecológicos que ofrecen una verdadera experiencia única.